¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy, tercer día, que traigo videíto de Lita One, pero es que ya puedo abrir el cofrecito que nos da la evolución super de Lita One. Vale, y aparte la tenemos para jugar, así que tengo que ser rapidito. Mira, tenemos otro cofrecito más para coger, rapidito, y vamos a jugar una partidita con ella. Ahora, simplemente vamos a ver dónde está Lita One, en super. El turbo dura mucho más al atacar. Vale, puedes estar pulsando el turbo mientras atacas. Tenemos aquí a Lita One, vamos a por ello, vamos a empezar con Greg, Montapuerco, Bandida. Y luego a ver si nos sale Lita One y la podemos probar. ¡Uf! Batalla dura, eh. Batalla durita, enredaderas furiosas... enfurecidas, perdón. Eh... vamos a salir con este, que es buen tanquecito para empezar. Yo creo que puede estar bien. Cogemos el Heavy. Cogemos esto rapidito y cogemos el cofre. Eh... vamos a ir con Bárbaro, cogemos dos más. ¿Qué me querías? Aquí, otro cofrecito ahí, mega rápido. Turbitoz, con nuestro querido Montapuerco. Y vamos a tirar esto aquí. A ver si podemos farmear rápido. A ver, este... ¡Uf! No me tires aquí las bombitas, amigo. Me ayuda desde lejos el cañón. Genial. Otro Monta, para poder escapar, si hace falta. Vamos muy mal. Vamos, séptimos. No me convenza a mí mucho esta squad que tenemos. A ver, esto de aquí... Eh... ¡Elita One! Fijaros que ya tenemos aquí a Elita One. Así que, perfecto. Conseguimos todo esto. Vamos a coger cofrecito aquí. Y ahora encima... Mirad que bien la bandida. Que esto se gana con gemas, dicen. Eh... Llavecita. Teníamos ahí. Y quiero cofre. A ver. No me fastidies. Vale, fusionamos aquí al Heavy. Al querido Matoncito. Vale. Y cogemos esto. Otra más. Vale. Fusionamos al Monta. Nos viene genial. Matamos a todos estos mods. Que nos van a dar orito suficiente para coger otro cofre. A ver. ¿Me podría salir otra Elita One? La verdad me molaría. Médico. Uf. Este me viene bien. Vamos, Heavy. Vamos, Heavy. Confío en ti. Bien. Jeba. Decía Heavy. Mira, llavecita. Qué bien. Eh... Vamos a darle reroll. Otro médico. Y vamos a quedarnos aquí. Cogiendo esto. Quiero otro cofrecito. Aquí está. Perfecto. Eh... Vamos a darle reroll. Y fusionamos al médico. Que así tenemos prácticamente garantizada la curación rápida de todo. A ver. Necesitamos demasiadas monedas. Ya hemos perdido el primer puesto. Pero claro. Es que tampoco... Martillito que me viene bien. No, 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 no. Sal de aquí. Uf. Había que salir de ahí con el hielo. Me lo he comido entero. Estaba bastante frío, eh. Ese hielo. Cogemos aquí... Bandidita. Estas gemas nos vuelven a poner de primero. Y si puedo, le mato. Cogemos todo esto. Tienen a Elite One fusionada. Cogemos ese martillo que me viene bien. Y... Vamos a venir aquí abajo. No. No me renta. Por cierto. Salió la skin ya del... Médico. La negra. Mira. Vamos a dejar aquí nuestros mods propios que nos vienen bastante bien. Sí que es cierto que tenía a Elite One para poder darle. Pero mira. Me sirve esto. Uh. Tenía Optimus Prime. No, no tenía Optimus Prime. Vale. No, no. Mierda. Me ha quitado eso. Eh. Suena. No. No. Uf. Casi. Casi, casi me la lía. Cuando mata uno Elite One, hace un pitido de coche. ¿Os habéis dado cuenta? Vale. Tiene la lía. Tenemos aquí 29 cubitos más de energón. Hemos quedado en el top 5. Hemos quedado en el top 5 al final. Lo hemos salvado. Y se ha actualizado y no está Elite One, creo. No. No, no está Elite One. Pero bueno. Vamos a jugar otra partidita. Abrimos este cofrecito. Y, y, y. A ver que nos toca. Otra bandidita. Vale. Perfecto. Y mira. Ya estamos cerca de los emoticonos. De conseguir los emoticonos. Oye. Bastantes recompensas de cofre. La verdad. Con, con el evento de Elite One. Vamos a coger otro cofrecito más. Que nos lo merecemos. Y apareció en real. Con venganza de Unicron. Buf. Atacará a Unicron. Los fantasmas reales. A ver. Deberíamos. Voy a coger esto. Por el hechizo. Y porque pega bastante, la verdad. No es una. Es una tropa que la gente no usa mucho. Pero que a mi no me parece para nada mala. Vamos a tirar esto aquí. Uf. Justo tengo que topar. A ver. Vamos a coger ya. Los turbitos. Y nos llevamos el mago de hielo. Vamos a llevarnos. La arquera. Dime, cariño. No tienes ya... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Arquera fusionada. Que nos viene genial. Oye, le han quitado el símbolo ya de jefe al golem de hielo. Vale. Nos cargamos a este. Nos viene bien. Las gemitas. El orito. Tenemos aquí esto. Y... Venga. Mercader. Por eso de la curación. De que te da gemas. No es mala tropa. Para este tipo de cosas. Vamos aquí. Tenemos para abrir un cofrecito, eh. Vamos a coger este de aquí. Y chica tanque. Vamos. ¿Dónde está el... El tanque? Me gustaría a mí saber dónde está el tanque. No. Me estoy quedando sin bruja. No. Me la ha robado el tanque. Perro del infierno. Me van a masacrar. Tenemos que salir de aquí. Vamos a coger estos mods. Vamos a curarnos con el mercader. Que nos va a venir muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Mercader. León. Bueno. León fusionado. Vamos a darlo por bueno. A ver. Si cogemos esto. No quiero que me mates... A nadie. Y... Venga. Vamos a coger a esta. Cogemos el tanquecito. Ahora. Vale. Perfecto. Una preocupación menos. Con el tanquecito. Le hemos matado ahí a dos. Cogemos el lorito. Suficiente. Para curarnos un poquito más. Y abrir otro cofre. Vale. Chica tanque. Y voy a por el tanque. Prefiero coger el tanque que las gemas ahora mismo. La verdad. Vamos a quitarle los fantasmas reales a la bestia. A ver. Este que... Es que quitarle los fantasmas reales nos da gemas. Y nos hace ponernos primeritos. Segundos. Primeros. Vamos bastante bien. Si que es cierto que me gustaría tener fusionada a la arquera. A la chica tanque, perdón. A la arquera ya la tengo fusionada. Tenemos aquí gemitas, oro. Vamos a coger a Mortis. Y vamos a intentar coger otro cofre. Todo este energón. Otro Mortis. Cogemos esto. Matamos a este. Lo máximo que podemos. Me han matado a mi uno. Eliminado. No me da. No me da. Torto. Torto. Estaba ahí peleando con él. Con los fantasmas reales de él. Y la bestia. Se ha llevado el primer puestecito. Nos llevamos siete. Siete trofeitos. Y unos cuantos de Nergon. Bueno, bueno, bueno. Probada la chica. Robot. Elita One. En nivel super. Y nada. Nos queda un poquito del evento. Yo creo que no os voy a traer más cositas del evento. A lo mejor si reúno todo el energón antes de que termine el evento. Igual intento abrir todos los cofres juntos. Y os enseño los emotes todos juntos. Ya los habéis visto. Los he puesto en alguna miniatura. Y seguramente en el vídeo de... En la miniatura de este vídeo también lo pondré. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Decidme qué opináis de Elita One. En versión super. Y nada. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!